Las transfusiones sanguíneas forman parte vital para el tratamiento de algunas enfermedades y también ante situaciones médicas de extrema gravedad ayudan a salvar vidas. Nicaragua se ubica entre los primeros países del mundo en lograr el 100% de donación voluntaria de sangre y se ha convertido en el primer país de América Latina en ostentar tal reconocimiento. Estos reconocimientos son el resultado del trabajo y esfuerzo que realiza el Ministerio de Salud a través de la ejecución del modelo de salud familiar y comunitario que impulsa el gobierno de reconciliación y unidad nacional. En el año 2020 próximo deberían de tener 100% de donación voluntaria todos los países, pero solamente hay alrededor de 70 países que en el mundo que han logrado esta distinción y uno de esos países es Nicaragua, gracias a la generosidad, gracias a la solidaridad de los nicaragüenses que donan sangre. Hay necesidad de sangre en las unidades hospitalarias, tenemos partos complicados todos los días, mujeres con estos partos que tienen hemorragias importantes y necesitan reponer la sangre perdida. Tenemos también personas con cáncer, niños con cáncer que están con quimioterapia y que necesitan componentes sanguíneos además de paquete globular, necesitan de concentrados de plaquetas, algunas veces plasma fresco congelado y todos estos subproductos solo se obtienen de la sangre. En lo que va del año 2018, el Banco Nacional de Sangre ha colectado más de 57 mil donaciones en todo el territorio nacional, las cuales también son utilizadas para las intervenciones quirúrgicas cotidianas que atienden los centros hospitalarios en todo el territorio. Aprovecho esta entrevista, esta oportunidad para invitar a las personas que son donantes de sangre a que continúen donando. Recordemos que los requisitos básicos son tener de 17 a 65 años, hombres y mujeres pueden donar por igual, únicamente los hombres pueden donar cada tres meses y las mujeres pueden donar cada cuatro meses. En cuanto a la donación de sangre, se han construido una serie de mitos, tales como que al donar sangre se aumenta o disminuye de peso, o que el cuerpo aumenta la producción de sangre. Estos mitos son falsos y en ocasiones entorpecen el proceso de colección de sangre, ya que no existe ningún tipo de contraindicación médica referida a la donación sanguínea. Donar sangre, como lo dice el eslogan, es donar vida. Muchas personas están en el hospital y pues por equivo y razón, accidente, necesitan sangre. Entonces, qué mejor que ayudar a esos pacientes, ya que no son doctor, que donando sangre. ¿Cuál es la invitación que le hace a la población de caro? No, pues que vengan a donar sangre, ya que muchas personas en los hospitales están necesitando esta sangre. Su vida depende de esta sangre y pues no es doloroso. Mira, 10 minutos me estoy dilatando aquí y nada más que eso. Donar sangre puede salvar muchas vidas. Esta acción altruista es de vital importancia, ya que la sangre es un componente fundamental de nuestro cuerpo y no se puede reproducir a partir de fórmulas sintéticas, por lo que una manera de obtenerla es a partir de donaciones de personas sanas. Habrá gente que le tenga respeto e incluso miedo, pero se debe pensar en que a través de nuestra donación se está ayudando a otros seres humanos. La donación es un gesto muy sencillo para una persona sana y aporta mucha esperanza de vida a otra persona que está enferma.